Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Confinamiento, memes, provocación, pasión, baile, polémica, abucheos, y al fin y al cabo música. El Benidorm Fest es un mosaico de acontecimientos que han desembocado en el momento más esperado, la gran final. La noche del sábado 29 de enero es el momento en el que se sabrá quién es el representante de España en el Festival de Eurovisión y los cantantes llegan a la cita con la emoción vivida en las semifinales. Se van perfilando apoyos y favoritos, aunque en estos casos siempre se espera el factor sorpresa. Para ayudarte a decidir por quién apuestas, te recordamos los aspirantes. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.